Es 2 de septiembre de 2024 y el día de ayer, 1 de septiembre, ocurrieron tres cosas importantes en nuestro país. Una de ellas, pues el informe del presidente López Obrador, se supone que es el sexto informe del Estado que guarda la nación. Y bueno, pues además de haber entregado el documento en la Cámara de Diputados, también dio un mensaje en el Zócalo Capitalino. El otro justamente es la instalación del nuevo Congreso, la nueva legislatura, con los nuevos senadores y nuevos diputados que cuentan con mayoría calificada de Morena y sus partidos aliados para aprobar cualquier ley. Ayer empezaron los trabajos. Y finalmente también una marcha de protesta por la reforma al Poder Judicial organizada por universidades mexicanas, en la que participan también, pues personal del Poder Judicial de la Federación, jueces magistrados y sociedad en general. Vamos a ver hoy las primeras planas que publicaron los diarios nacionales, los más importantes, para ver cómo abordaron la nota. Acuérdense que yo les he dicho que para tener justamente la información hay que entender las tendencias de cada periódico, cuál es más o menos el espectro que ellos manejan. Y lo más interesante es, con estos tres sucesos del día de ayer, vamos a ver cómo amaneció México, las portadas de sus diarios principales, y vamos a ver qué peso específico le dieron a cada nota, a cada información. ¿Qué les parece si vamos iniciando? Así que vamos arrancando. Pues aquí tenemos justamente el Reforma. Este diario empieza con, fíjense, la columna más ancha, que es la de la izquierda, digamos, consulta AMLO con morenistas y lanza desafío burlón a Estados Unidos. En el centro estamos viendo por ahí presionan estudiantes y jueces. O sea, la foto arriba, Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, la gente levantando las manos, y luego abajo, pues una fotografía de la marcha de los estudiantes de derecho y jueces, ¿no? Del lado derecho, la columna de la derecha es una nota de la Ciudad de México. Abasalla Morena en Ciudad de México, logra mayoría calificada. Ahí está. Y bueno, pues aquí, en la última columna de la derecha, dice Caras Vemos, Chapulines No Sabemos. A propósito de aquellos políticos que una vez que llegaron al Congreso, con un partido político, pues de inmediato brincaron a otro, especialmente a Morena, ¿no? Bueno, abajito de donde están los estudiantes y jueces, también hay algunos reclamos, cuatro en particular, y es la nota que trae el Reforma. Al final, dice, traen prisa, mañana aprueban Reforma, o sea, hoy 2 de septiembre. Bueno, vamos a ver lo que dice el Universal. El Universal, el gran diario de México, dice, solicitan juicio político contra jueces por pausar debate de la Reforma. Esa es la nota más importante o a la que le da más peso este periódico. Morena, en la Cámara Baja, también presentó denuncias penales contra quienes determinaron frenar la discusión de cambios al Poder Judicial. Pese a la suspensión, dan primera lectura al dictamen. Y las fotografías de la derecha. AMLO organiza votación en el Zócalo sobre elección de ministros. Pues lógico que, pues, sus seguidores iban a decir que sí, ¿verdad? Y en la parte de abajo, pues, ahí están las reformas de estudiantes, jueces, magistrados en paseo de la reforma. Ahí está. Bueno, en algunos recuadros pequeños, morenistas tienen mayoría en el Congreso de la CDMX. También dan este dato importante. Y en el lado izquierdo, abajo, pues, notas de espectáculos y de deportes. Jiménez Cacho, su ópera prima, pues, por lo que veo, va a ser, ya dirigió una película. Logran dos bronces más para México en los Paralímpicos. Nueve, 90 años del Fondo de Cultura Económica, gestión a la baja. Y del lado derecho, Chalco, un mes bajo las aguas residuales. Esto es la prioridad que le da el Universal a las notas de ayer. Vamos a ver el Excelsior. Ahí está el Excelsior. Pasa esta feta de la transformación. López Obrador rinde su último informe. Con Claudia Sheinbaum se reducirá aún más la brecha de desigualdad, afirma el presidente. Pone a consulta de la ciudadanía la elección de juzgadores en las urnas. Bueno, pues, ahí está, ¿no? Ese es el peso específico que le da Excelsior a esta nota. La nota fundamental. On López Obrador levantando el brazo. Y ahí mujeres también. Claudia Sheinbaum. Este, cuidaremos su gran legado. La prioridad para el Excelsior es el informe o este evento popular que hizo el presidente en el Zócalo. De lado izquierdo, pues, deportes, salieron más fieras los tigres, ¿no? Se adueña del más allá la película, la nueva versión de Beetlejuice, romance en Venecia, en fin. Ahí está. En la parte de abajo, dice, Cámara de Diputados, abren ruta para la reforma al Poder Judicial, convocan al diálogo. Esta es una nota que no le da peso especial a la manifestación, a la protesta, pero maneja ambas cosas. Por un lado, el Congreso, y por otro lado, la protesta. Lado izquierdo, en notas pequeñitas abajo, hablan un tema financiero, la inversión pública, y los chapulines refuerzan bancada morenista capitalina. Los políticos diputados que se pasaron de su partido original a morena. Ahí está. Vámonos con Milenio, a ver qué es lo que dice Milenio. Primero, el cintillo superior, los editorialistas, los que escriben opinión. Agustín Basave, Plan C, Corte y Trump. El juego a tres bandas del presidente. Rana Furuhar, Kamala y el reto de una economía integral para su país. Gerardo Esquivel, el Banco Mundial, certifica la reducción de la pobreza. Ahí está. La fotografía espectacular al centro. Amlo, me voy con la conciencia tranquila. Se despide en el Zócalo y pasa la estafeta a Sheinbaum. Aquí Milenio le da todo el peso al evento del presidente. Lado derecho, la última columna. Va norte, llena la tubería de inversiones para México. Ahí está un dato financiero. Béisbol, los diablos logran remontar. Y al final, abajo, el mayo, habilitó su propio hospital móvil para realizar diálisis y cirugía. Una nota del crimen organizado. Bueno, esto es lo que acabamos de ver en Milenio. Vámonos más allá. La jornada que sabemos que es pro gobierno, ¿no? Misión cumplida. También una foto que muestra al Zócalo, más o menos bien ocupado, y López Obrador en un recuadro, ¿no? Ahí está. Misión cumplida, entrecomillada, porque fue lo que dijo el presidente. En la columna de la derecha, último informe de gobierno de López Obrador. Y algunos balazos que le llaman a cada punto con una idea concreta, ¿no? También, en la derecha, diputada decana. Ahí está la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Ifigenia Martínez. Recibió el sexto informe e inauguró la 66ª legislatura. No saben poner números ordinales los periódicos, los medios. No saben manejar. Entonces dicen, inauguró la 66ª legislatura. Pues eso es incorrecto. Es la 66ª legislatura. Y a la nota de abajo, se aprobará la reforma judicial en paquete del plan C-Morena. Pues ya sabemos la jornada, pues a qué le iba a dar prioridad. Vamos a ver la crónica. La crónica maneja mucho más información gráfica en su portada. La crónica de hoy, el Pleno de la Cámara de Diputados, da vía rápida a reforma judicial. Así lo maneja como su nota principal. Columna de la izquierda, marchan miles de estudiantes contra el cambio al Poder Judicial Federal. Más abajo, otro recuadro, AMLO rinde último informe popular. Columna de la izquierda, en el Congreso de la Ciudad de México se instala la calificada local. Hablando de esto, la mayoría calificada habla del ex panista Luis Chávez, Silvia Sánchez Barrios del PRI y Nora Arias del PRD. Ahora se van a las filas de Morena. La columna de la derecha, del Zócalo a San Lázaro, la fiesta sin fin, ¿no? Bueno, esto es una crónica de un periodista. Luego, notas más abajo, más notitas distribuidas. Longles, una película de terror, ¿no? Que se supone que está siendo muy exitosa. Luego, vecinos de Benito Juárez rechazan instalación de parquímetros en la Tlacoquemecatl, una calle que está ahí en esta colonia del Valle. Luego, cultura, Martínez Azad reflexiona contra la violencia y la muerte. En fin, deportes. Y abajo, las plumas que escriben opinión. Rafael Cardona, Gerardo Gamboa y Ricardo Becerra. Vamos a ver el financiero. El financiero dice lo siguiente. Da precisamente a la nota más importante. Consulta AMLO en Zócalo, reforma al Poder Judicial. Pendiente, admite en informe que le quedó por resolver el caso Ayotzinapa. Una pequeña columnita de la izquierda aparece en fotografía Claudia Sheinbaum. Claudia dice, cuidará legado de AMLO. A la derecha, no nos van a callar estudiantes. Aplauden marcha estudiantes de derecho. Exigen una judicatura independiente, una democracia fuerte y un país libre. Ahí está. Una nota editorial, la silla roja, es un suplemento. José Ramón Cosío, ex ministro de la Corte, pues habla. Morena y aliados se arrepentirán de elegir jueces por voto popular. Y al centro, como pueden ver ustedes, un dato financiero que tiene que ver con el gobierno de López Obrador. Llega AMLO con 66% de aprobación al último mes de su gobierno. Y bueno, perdón, no es un dato financiero. Son datos de encuestas de aprobación popular. Y hablan, pues obviamente de la opinión. Quién o qué proyecto consideran que es el más exitoso. Ahí está AIFA, Dos Bocas, Tren Maya. Ahí está la estadística. Abajo a la izquierda, una pequeña foto. Dice alcalde, o sea la secretaria de gobernación. Alcalde rompe protocolo y hace mitin y oposición. Le grita fuera. Sí, porque dirigió un mensaje totalmente electoral y totalmente partidista. No, no, no fue institucional. Y ahí está. Bueno, una publicidad en la parte de abajo. Vamos a ver el economista. El economista da ahora sí un dato financiero. Como nota importante del lado izquierdo, ingresos públicos repuntan. Pero el gasto creció más en enero a junio. Captación fiscal ascendió a 2.9 billones de pesos. Ahí está. Y ahí están sus estadísticas, sus gráficas sobre los ingresos. La gráfica de la izquierda y el gasto público. La gráfica de la derecha. Del lado derecho, las columnas de la derecha ocupan AMLO presente informe. Sin quitar el dedo del renglón sobre su plan para la reforma del Poder Judicial. La foto, datos, conceptos importantes. Ahí están. Y bueno, pues la información que estamos viendo en la parte de abajo. Aquí de El Economista. Este es El Economista. La parte de abajo, pues datos financieros. Agosto, el peor mes para la moneda mexicana. Este volatilidad al alza por elecciones en Estados Unidos. Exportaciones mexicanas a Canadá crecen. Y ahí hay una gráfica. Y la popularidad de AMLO. También aquí hay un dato en la columna de la derecha hasta abajo. Ahí está. Bueno, vamos a ver el Heraldo de México. Pues una foto también espectacular del Zócalo. Sexto informe. AMLO se despide. Pasa esta feta a Sheinbaum. Ya vimos a qué le da prioridad, ¿no? Una fotografía mucho, muy gráfica, bien armada ahí. Y bueno, ante miles de simpatizantes en el Zócalo capitalino, el mandatario destacó la llegada de la primera mujer a la presidencia. Los logros en salud y la reforma al poder judicial. La columna de la derecha, pues pequeños datos, ¿no? El primero, pues sus redes sociales. Luego, primera nota, digamos, de la columna de la derecha. Marchan estudiantes contra reforma. Luego, alcalde entrega documento, ¿no? Por el informe, el sexto informe que manda la Constitución. Y finalmente, abajo, alcanza 4T, mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. Estas son las prioridades del Heraldo. El periódico La Razón. Unas notas de cintillo arriba. Exigen fuerza contra la reforma. 4T acelera. Hablando de la protesta, la manifestación de los estudiantes. Ya la nota principal. Con la conciencia tranquila. AMLO transfiere a Claudia. Plaza y Pendientes. Ahí está, ¿no? Y bueno, en la columna de la derecha, acalorado arranque, retos y advertencias. El arranque de todos los trabajos en el Congreso. ¿Qué dijo cada diputado y diputada en su intervención inicial, no? Abajo, descentralización, ninguna dependencia pasó a estados. ¿Se acuerdan que era una de las promesas del presidente? Que las dependencias gubernamentales se iban a ir a los estados de la república. Pues resulta que no, ¿no? Y hay algunas notas o pequeños datos de información, ¿no? Vámonos. El Sol de México. También el informe. Ya vieron que la prioridad de los diarios fue el informe, ¿no? Shane Vaughn resolverá pendientes. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Una foto, el presidente, pues más bien la gente ahí, el apoyo, ¿no? Todavía un dato más. Por finalizar, López Obrador mencionó algunas obras prometidas. Resolver el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa e implementar la reforma judicial. Esta es la nota principal de El Sol de México. Abajo, pues, Estados Unidos reitera que reforma afecta. Siguen con el tema de la reforma. Siguen acusando competencia desleal. Textileros culpan a China. A Shane y a Temu. No a Shane Vaughn. A Shane, la marca de ropa. Y los paralímpicos, jornada de bronce. Si se dan cuenta, aquí no hay una sola mención al inicio de los trabajos en el Congreso. Y mucho menos a la marcha de protesta de los estudiantes de Derecho. Ahí está. Bueno. Reporte índigo. El inicio y el fin. Un collage gráfico. Y dice, en el Zócalo Capitalino y en el recinto de San Lázaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena muestran su músculo. Si bien la administración del tabasqueño se encuentra en su ocaso, tanto la nueva 66ª legislatura como la próxima presidenta Claudia Sheinbaum podrán materializar lo que deja pendiente y continuar con su legado. Ahí está. No, qué curioso. Andrés Manuel, el Congreso abajo y el documento del sexto informe. Notas más abajo. El remanente del sindicato hablan de petróleos mexicanos y la jornada laboral de 40 horas, otra promesa de Morena que no se cumplió. Tampoco Reporte Índigo habla de la protesta de las universidades contra la reforma judicial. Diario basta. Bueno, aquí la primera nota que siempre no será Alessandra Edil de Cuauhtémoc, en el caso de la controversia de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. La nota grande encarga AMLO a Sheinbaum consolidar la 4T. Se jubila con la conciencia tranquila. Fue la frase que todos tomaron. Por aumento de basureros ilegales, culpa Lía Limón a los vecinos de Álvaro Obregón. Una nota local. Gasta a costa 16.1 millones de pesos en una sola biblioteca. Viaja orbañanos con dinero de Quintana Roo. Bueno, hay unas notas chiquitas, notas locales. Vamos a ver la prensa. Mejor que Dinamarca, nota arriba a la izquierda, pequeña notita. Asegura AMLO en su sexto informe que el IMSS Bienestar es el más eficaz del mundo. Sí, como no, pero bueno, eso ya es opinión mía. Una pequeña foto del Zócalo Lleno y el gran caricaturista Trino con su nota, ¿no? Sin café, no carburo. Bueno, la foto grande, la nota principal de la prensa es Crece Protesta. Fíjense, es el único diario que le dio un peso específico a la protesta de los estudiantes de Derecho. Mientras el presidente daba su último informe, cientos de estudiantes de Derecho se manifestaron contra la reforma judicial. Y la foto, ¿no? Ahí está la foto. Más abajo, tres notas más. Anulación de comicios en Cuauhtémoc. Nuevamente, dos terceras partes de calles afectadas en Chalco están libres de inundación. Vaya, se acordaron de Chalco. Sube cifras de chilangos que pagan predio. Segunda fuente de ingresos en la capital. Ahí está. Bueno, y aquí están algunos diarios internacionales. Aquí está Le Monde, que habla de una crisis política. Bueno, ya estaban hablando de allá de Francia. El New York Times está dándole especial peso específico a algunas manifestaciones allá en Israel. Están hablando de los, de las personas secuestradas, los rehenes por parte de Hamas. Y bueno, pues aquí está. Aquí está, The Times, ¿no? Bueno, ya se metieron en otras notas que nosotros, pues bueno, ya no tiene que ver con nosotros. Pero ahí está. Aquí les dejo, pues, las primeras planas de hoy, 2 de septiembre de 2024. Acuérdense que para analizar las noticias tenemos que ver cuál es la tendencia, el estilo y la forma en la que los diferentes medios de comunicación le dan prioridad a la información que se genera día a día. Así es como podemos hacer un análisis. Y ustedes vieron ya los periódicos nacionales a qué le dieron prioridad, a qué nota, a qué información le dieron el mayor peso del día. Ahí se los dejo. Lo último que me queda es preguntarles qué opinan comunicreativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.